Hola, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Les traigo un vídeo del unboxing de este juego de 3DS que hemos comprado, esta vez la ha comprado mi mujer y es de la última colección, ya sabéis que la 3DS está muerta desapareciendo, no hay ningún título que vaya a salir pero a nosotros nos encanta y bueno, mi mujer trabaja en el al campo y ha encontrado una super oferta para este juego, ya veis, el Luigi Mansion el último que ha salido el último, o sea, el de la Wii, no, la Wii no de la GameCube, vale, el primero vale, sabéis que lo anunciaron para 3DS y aquí está, y pues nada, lo ha comprado a un precio insuperable no sé si se podrá ver 14,99 14,99 aún quedan todavía títulos de estos porque debe ser que hay sobrestock y por eso mismo lo bajan de precio así que si a alguno le interesa que vaya al campo del corredor es decir, el de Torrejón Dardoz pues te digo, porque no en todos los campos tienen el nuevo precio eso es vale, si tenéis uno en el campo del lado, acercaros, haces un vistazo y tal que no está al mismo precio, pues mala suerte, a ver qué vas a hacer pero, ya veis, a 14,99 uno de los últimos títulos de 3DS que han salido vale y aquí lo tenéis, no sé si se ve bien la portada, sí, ¿no? posiblemente también traiga el detective Pikachu pero eso no está a 14, eso está a 19 está a 19, que está muy bien de precio ya que todos estos juegos pertenecen a la... más o menos a la zona de los 39 pagos y bueno, ese precio está bastante bien, te lo puedes permitir bueno, vamos a desvirgarle la... por ejemplo hombre, al precio de lo que lo vende Game, que es a 39 o 34, te puedes permitir los dos y es un título que vamos, ¿en quién no lo quiere tener? en la colección, aunque es para su colección, claro aunque es para los dos, pero es de su colección privada bueno, aquí está sin plastiquitos ni nada vamos a abrirlo no nos vamos a sorprender, porque ya sabemos lo que contiene de todo menos manual que no sé por qué cojones y este por lo menos entra en papeles que en los juegos de la Switch ya no entran nada y por lo menos te entran aquí propaganda, propaganda y más propaganda más mierda ya puede haber metido aquí una foto, yo qué sé por lo menos pero bueno mala suerte dejamos el ticket dentro y este es el juego en sí que ha comprado, ya os digo si tenéis al campo cerca, Carrefour y estos sitios Tomás, si lo quieres probar ahí tienes la consola echar un vistazo que por lo menos encontráis chollos y así de esta manera ya os digo, ha sido una bajada de precio por el tema este de que ya 3DS ya no vende vale, no quiere Nintendo que venda estas navidades porque quiere sacar máximo partido a Nintendo Switch a los tres modelos que ya tiene pero nosotros como somos coleccionistas de 3DS pues como para no pillarlo como somos frikis bueno ahí está Luigi's Mansion la primera parte ya sabéis que ha estado la primera y la segunda ya en 3DS la tercera que no creo que la saquen en 3DS ya es para Switch ya es para Switch vale yo tengo la segunda parte en digital en mi consola pero mi mujer tiene ya las dos físicas dos físicas y bueno pues aquí lo tenemos pulsa A y bueno ya veis que funciona perfectamente como para que no funcione siendo precintado y bueno pues aquí empezaríamos una partida archivo uno si y como en la segunda parte que sale en Switch pues empieza una intro que nos mete en el papel de Luigi tu mansión Pony y no jajaja 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 bueno a ver si continúan sacan juegos para 3DS porque se ven bastante bien jajaja y aquí ya yo creo que empezaríamos a jugar no aquí ya te introduce la primera mansión y ahora aparecerán los fantasmitas estos que hay por aquí hasta que encontremos al profesor este al científico loco aquí ya se puede jugar bienvenido a tu mansión y aquí ya te puede mover vale así que nada si os interesan mucho estos juegos echad un vistazo ya lo digo en el Carrefour al campus y estos sitios que sepáis que vendáis juegos que vendan juegos y mirad los precios porque ahora mismo empezarán a bajar un montón los títulos de 3DS vale y luego en un futuro ya sabéis que desaparecen y ya suben de precio empieza a revalorizar sobre todo estos así títulos así de nintendo muy famosos y si vais al game a segunda mano ya sabéis que estos juegos no bajan de precio son muy difíciles que bajen de precio tanto los marios como los luigis estos muy chungos así que nada espero que os haya gustado le deis un fuerte like y favoritos al vídeo nos vemos en el siguiente un saludo adiós